¡Pero qué es esto! ¡Vaya timada me ha pegado el escudo, tío! ¡Vaya timada me ha pegado el escudo ese de mierda! Demasiado risky, tío. Es que estaba... me la estaba jugando y al final, mira, me pagó bien, bien duro. Bastante el mercador a ese escudo, sí, 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 sí. Me caguen tot, ¿eh? Me mataron ahí. Las moscas verdes son el horror, ¿eh? Este es el alter de aquí, per se. Me gusta el alter de Forgotten. No me desagrada el alter de Forgotten. Es verdad que no jugué mucho con él, pero lo que hice no me costó demasiado. Keeper en el lore del juego simboliza la personalidad, digamos, un poco avariciosa, ¿no? De Isaac en este caso. Me caguen tot los madrileños saltándose las restricciones, ¿eh? Bueno, no solo en Madrid, pero... Pero en este streaming es madrileño fobo. Este juego tiene un lore muy profundo, ¿eh? Muy, muy, muy profundo, muy personal del creador. Nada, es... lo de Madrid es un poco la coñita, ¿no? Nada serio. Pero sí, la gente que se saltó las restricciones anoche porque acabó el estado de alarma. Todos y cada uno de ellos, independientemente de la comunidad autónoma en la que son, o hayan nacido, o tengan sus pies. Los que ayer estaban haciendo fiesta en todas las partes de España en las que no había toque de queda. No les deseo ningún mal, pero ojalá el cohete chino se encuentre en su cara. Ojalá se encuentren el puto cohete chino perdido, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Podemos perder otro cohete. Podemos perder otro cohete, no pasa nada. Podríamos celebrar el día 9 de mayo como el día en el que se acabó la pandemia, ¿no? Según esa gente. Llegué a 999 monedas, la maquinización de la tienda y metí otra masa. Tengo cero. No, a ver, mete monedas porque te pueden servir en algún momento, pero no desbloqueas nada más. O sea, si no quieres meter nada, no metas nada. Pero no sirve de nada, Jorge. Jorge, tres piernas, ¿eh? Buenos tres centímetros tendrás ahí, máquina. O igual tiene cuatro. No todos los madridistas... Espero que todas las personas de bien que están viendo este streaming y que ven este streaming, ¿vale? No estuvieran anoche haciendo el gilipollas por ahí, ¿vale? Cuatro, pues supongo que pagará billete aparte en el autobús, ¿no? Tiene cuatro porque ya encontraron el misil chino, ¿eh? Estaba en la pierna de ese señor. Claro, tío, pues si ya... El gilipollas hace bastante bien desde casa, tío. Bueno, eso de que en Argentina seguís con restricciones... Yo creo que... Argentina... O sea, por la información que me llega a mí, la gente suda bastante en las restricciones. Parece que les da un poco igual. A mí lo que me da rabia es que aquí en... En Valencia las cosas están muy bien, tenemos muy poca incidencia y demás. Ahora, ¿qué va a pasar? Que los madrileños van a venir a sus casas de la playa, ¿vale? Y nos van a volver a joder, tío. Porque allí todo es jauja. Y nos van a cerrar aquí por culpa de esa gente madrileña, tío. Porque si allí no respetan una mierda lo van a traer aquí, obviamente, tío. A ver cuándo me felicita a mí Pedro Sánchez por mantener a la gente en su casa viendo un juego donde tu madre te quiere asesinar, tío. Nada, la selección natural tarda mucho tiempo, tanking. Hay que... Hay que actuar nosotros, tío. Judy Scorpio. Muchísimas gracias. Bienvenido al streaming en el que odiamos a los madrileños. A los que salen y nos respetan, claro. A los demás... Hay madrileños buenos, sí, sí. A los demás, ningún problema. Pero en este streaming se repudia a la gente que no es consciente del coronavirus. A los demás simplemente se los aguanta, ¿no? ¡Ay, dame eso! Casi muero por 10 monedas, tío. Así soy. Casi tengo que acabar la cara de pirarme de Madrid, buah. Pero es que el otro día había un señor, ¿vale? Vamos a hablar un poco de... Vamos a hablar un poco de eso. Había un señor que decía que tenía mucha suerte de vivir en Madrid porque las tiendas estaban abiertas hasta las 10 de la noche o cosas así, tío. Y yo decía, pero vamos a ver, tío. ¿No te das cuenta que si no vivieras en Madrid no tendrías que estar trabajando de 6 de la mañana a 9 de la noche tragándote 2 horas de atasco para ir y 2 horas para volver? Y vivirías de puta madre, tío. O sea, no tienes suerte de vivir en Madrid. Vivir en Madrid y tragarte 4 horas de atascos o 3 horas de atascos todos los días... Eso es suerte. Eso es una mierda, tío. Y la suerte para él es que puede ir a comprar a las 10 de la mañana, ¿sabes? O sea, de las 10 de la noche. Eso es una suerte. Eso es una mierda, colega, tío. O sea, es que trabajo de 6 de la mañana y vengo a las 9 a mi casa y luego puedo comprar. Mira, si trabajas todos los días de 6 a 9, eres un desgraciado, tío. Y no hay más. O sea, eres un desgraciado. Y los horarios hasta las 10 no favorecen la economía, favorecen la explotación. ¿Por qué? Porque no se contrata más, sino que se explota a los que ya hay, ¿vale? Y punto, tío. No, es que favorece la contratación y... Una mierda. Lo que haces es explotar a los que ya hay, tío. Claro, tío. A ver si se cree que en los demás sitios no podemos comprar, tío. Pues... Perdona que te diga, pero si tienes que estar trabajando todo el día y luego a las 10 de la noche te tienes que ir al supermercado, pues vaya mierda de vida, ¿no? Igual si no vivieras en Madrid podrías hacer otras cosas, tío. No sé. Vale. Subnormal, tío. O sea, puede tener muchas cosas buenas Madrid, ¿vale? Luego puede tener muchas cosas buenas Madrid. Que las tendrá. No sé dónde, pero las tendrá, ¿vale? Pero el hecho de llevar un tren de vida prácticamente... Pero es que ni siquiera en el puto Londres, capital económica mundial, se llega a casa a las 10 de la noche, tío. A las 10 de la noche en Londres no hay ni un alma, tío. Pero ni un alma, tío. A no ser que sea un sábado o así, ¿vale? Pero entre semana la gente llega a las 6, 7 a casa como muy tarde y tiene tiempo para estar con su familia, tío. Y las tiendas abren igual, ¿eh? Abren más tarde y sin problema. Vale. A no ser que seas un Madrid y Londres que igual, pues... La verdad que me llama mucho la atención, tío. A las 6 o las 7 la gente está en su casa y... Pues prácticamente a las 7 estás ya poniendo la cena, tío. En la mesa, ¿sabes? Sí, también hay guardias de seguridad que trabajarán 24-7 por turnos. Pero estamos hablando de que hay turnos, ¿vale? Estamos hablando de que hay turnos. O las fábricas tienen 24-7 las mismas personas trabajando todos los días. O sea, las fábricas están 24-7 trabajando, pero tienen a la misma gente trabajando 24-7. Avísame porque enseguida ya vamos a... Ya vamos a las autoridades porque ahí se está cometiendo algún fraude, ¿no? El gusano del matriarca siempre escupió la bomba, ¿eh? O sea, quiero decir, vivir en una ciudad grande y jactarse de que los horarios son los que son... Me parece un enfoque... Me parece un enfoque... Erróneo, ¿no? Porque tú puedes vivir... Mamira, me gusta mucho Madrid porque... Por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Pero... Pero... De jactarse de llevar un ritmo de vida de mierda, tío... Y te lo digo yo, que tengo un bar y... Y no es que tenga el mejor horario de mi vida, tío... Pero por lo menos hago cosas que me gustan, ¿sabes? Por lo menos no tengo que ir a comprar a las 10 de la noche, ¿vale? Por lo menos no tengo que ir a comprar a las 10 de la noche al supermercado. Porque, macho, un poquito de... Si trabajas de 6 de la mañana a 9... Pues podrías pedir que te traigan la compra a casa, ¿no? Por lo menos, tío... Ese tiempo que ganas... ¡Pfff! Voy a coger esto porque tengo mucho dinero. Ahora tirar el clicker es un acto de fe total, de hecho me voy a llevar el suelo de pení. No da siempre dinero, pero... Sáquenme de chiapas. Vamos a poner un poco de dinerillo en la máquina, ¿no? El coneja te da un corazón de alma y en ocasiones hace que te protejan algunos golpes así random. Oye, en Twitter ya tengo 5 derrames cerebrales, es normal, vamos a ver. La mejor cumbia perrona de Thanos, no la escuché, pero... Vale la pena crearse Twitter para seguirme a mí y ya está. Pero claro, es que te haces Twitter, sigues por ejemplo a Crafter, pero luego querrás seguir a otras cosas y al final tendrás el Twitter lleno de gente en Madrid saltándose las restricciones. Y claro, pues te pones de mala hostia. ¿Sabes? Te pones de mala hostia, tío. Al final esa información te llega, ¿sabes? Pues es que no es para enfadarse, es para ir y reventarlos, tío. Es para darles un tortazo, porque es que son imbéciles, tío. No, 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 no. Pero Madrid, entre todos los fachas que hay Y todos los que salen Después de que se haya cerrado el estado de alarma Pues La verdad que no da muy buena imagen A todos los demás Desayando unos tacos mientras te veo Joder, que hambre me ha dado en un momento Ojalá unos buenos tacos ahora mismo Ahora cuando me ponga bien de la panza Voy a hacer tacos El otro día una receta Y a mí Bueno, la rumpocha ya no es rumpocha ¿Ves? Eso me salvó el coneje Y espérate que faltan las habitaciones guays A un Taco Bell me voy a ir cuando... Nada Un Taco Bell Es que yo voy al Taco Bell Y no como tacos, tío O sea, ese es el gran chiste del Taco Bell Es que yo voy al Taco Bell ¿De los alters cuál es mi favorito? Este, este es mi favorito, sí Este es mi favorito, sí El alter de keeper es mi favorito Siempre que vamos Caronis y yo Nos pillamos el combo ese para dos, tío Y eso comemos, tío Bueno, llegas un poquito tarde, Noel Pero aún queda directo, tío ¿Os imagináis un directo de... O sea, un directo de Carter De estos de... Si no te suscribes No aumenta el tiempo del directo O sea, nos da asco Nos dan asco ese tipo de streamings, tío Y nos da toda la puta grima Uno de esos streamings en el que dice No, si te suscribes Eh... Aumentamos cinco minutos O dos minutos Me pone negro, tío Te lo juro Me parece un... Bah, tío Me da mucha rabia, eh La verdad Me da mucha rabia, tío Ya sea en las nuevas categorías De Just Chatting O todo el rollo, tío Me parece que... Dios, tío Me parece un horror, tío Un horror, eh Os lo juro Me parece un horror Esa peña, tío Bueno, pero el streaming durmiendo Te puedes ir y ya está, tío Me voy Adiós, Folagor ¿Estás durmiendo? Pues me marcho, ¿no? No, pero hay gente que lo tiene de... No, no me calma el Folagor Lo decía porque... Eh... Hace poco salió, ¿no? Que hizo un streaming de muchísimas horas Y... Y estaba hasta durmiendo ahí en el streaming y tal No lo digo por... No tengo nada contra Folagor Apréndete la tabla de tipos Eh... Pero... Todo bien Apréndete la tabla de tipos, Folagor Pero todo bien Eh... No, sí El... Contra Folagor, nada, hombre Es... Es... Es broma, pero... A ver, hizo un streaming Digamos... De... De... De non-stop ¿Vale? Hizo 137 horas, creo que era el de esto Y, pues claro Obviamente, pues comía Dormía Hacía todo En el... En el directo ¿Vale? Hacía todo en... Hacía todo en el directo ¿Vale? Eh... No es que... Hacía streaming durmiendo Directamente Claro, es que... No sé Es... Claro, yo creo que... No voy a decir que usar Streambloods O usar esas cosas Sea de streamer pequeño O Dixper O ese tipo de cosas, chicos Porque... No lo pienso así Pero... Sí que es verdad que... Yo si lo usase Pues... Es decir Yo he usado streambloods En algún momento Pero no ha sido para aumentar La duración del canal O tal Lo usé una temporada ¿Vale? Para... Que la gente Pues... Incidiese en las runes Por así decirlo Era... Que tenía que soltar El de 6 Por ejemplo O que no podía coger cuchillo O me tenía que saltar El siguiente cuchillo O ese tipo de cosas En speedrun ¿Vale? Lo usé una temporada Pero al final Pues eso Lo acabé Lo acabé quitando ¿No? Porque no... No estaba mal Pero tampoco era lo que quería Para mi canal ¿Vale? Y era una cosa Al final una cosa muy rentable ¿No? Porque la gente al final Se viene arriba Y compra cofres Compra muchos cofres ¿Vale? Pero... No sé No es lo que quería Yo para mi Uff Genesis ¿Pillamos Genesis o qué? ¿Cuándo volveré a Cuphead? Pues supongo que ya en el DLC Porque ahora mismo... Bueno Tengo... Usé hidratación Tranquilo, ¿eh? Va un poquito de Genesis Por los jajases Pierdo el Sacred Gear Pero bueno Supongo que habrán más elecciones Guays Vale Esta es la elección del Sacred Guau No, la llave de Satán La Polaroid Y todas esas cosas No ¿Cuántos tatuajes tengo? Tengo tres Tengo este Tengo uno aquí Tengo uno detrás En la espalda ¿Qué? ¿Dónde ha salido ese señor? De repente estaba detrás de mí, tío ¿What the fuck? De repente estaba detrás de mí Ese cabrón, tío Sí, pero que yo sepa... No le evitan esos campeones Nos vemos, Jiri Sí, Genesis te resetea todo Stats y todo Te deja sin nada Buah, qué buen juego era este, tío ¿Alguien ha jugado a este juego? Va a ser muy difícil que lo... Va a ser muy difícil que lo adivinéis alguno Lo que más me jodió al final Fue perder vuelo Este juego El que está sonando... La canción que está sonando El juego se llama Dark Cloud 2 Qué bueno era este juego, tío Es verdad Se me está dobleando Me llevo de su arma ¿Cuánto tiempo seguiré en stream? No sé Hasta que me retire Hasta que me retire De streamear Este juego era muy bueno, tío Me gustaba mucho este juego Lo que os quería comentar Acerca de Cuphead, ¿vale? Ahora vamos a hablar acerca de Cuphead Un poquito Ahora cuando mate a Mom... Momita Vale Au Quería dar dos cosas Pero me voy a llevar el incus Vale Lo que os quería comentar acerca de Cuphead En junio En junio, ¿vale? Spirons Español va a hacer su primera maratón Benéfica, ¿vale? Después de mucho tiempo Después de mucho tiempo En el panorama de los Spirons en este país Spirons Español va a hacer su primera maratón Benéfica, ¿vale? Estoy pensándome en postular Cuphead Seguramente postule Cuphead Para ese maratón Eso quiere decir que Habrá que practicarlo un poco antes Y tal, ¿vale? Así que... Estaba pensando en... Si postular o no Pero bueno, el otro día El otro día me hablaron de Spirons Español Y me dijeron Leicrafter, tal Sé que estamos un poco liados, ¿no? Con Repentance Pero... Me gustaría que postularas Porque, pues... Obviamente, pues soy Un runner más menos importante En la comunidad también, ¿no? Y... No... No puedo llevar Repentance Porque me va a pillar muy justito, ¿vale? Pero... Sí que podría llevar la categoría de Cuphead, claro Así que... La postularé Me turno en YouTube y digo SRNG, ¿por qué no me toca a mí? Bueno, SRNG está... Está buscado Muchas veces está forzado Es complicado, es complicado No sé... No sé, alguna SRNG con unas bombas Sad Bombs Y... Y tal Puede crashear el juego, pero... Hay que seguir experimentando Las moscagrises se pierden Porque reciben Daño Vale Creo que puedes tener 9 como máximo La suerte sube la probabilidad ¿De qué? Porque la suerte sube la probabilidad Pero... ¿Cuál es la pregunta más concreta? Del pacto no ¿Qué dices, tío? Madre mía ¿En la 3.5 Trisagen era una basura? No, hombre Trisagen y P.K.A.C. era muy bueno Trisagen y P.K.A.C. era muy bueno Ahora Trisagen y P.K.A.C. te mata Vale El Grid Mode no se desbloquea Se desbloquea el Gridir No se desbloquea el Gridir Tremendos objetos, crack Me va a matar Isaac No, no tengo SR No, lo de qué letras Navarro No, no Tremendos objetos, etc. No az los ítems buenos son los padres me pegó muy pronto tío no le quito nada tío no 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 salta cuando me pegan y me pegaron tío no 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 tenemos que pillarlo no qué decís chicos no 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 ni lo toco what the fuck tío no 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 tampoco muy tío qué peligroso dios las moscas son lo más peligroso de esta pelea tío la son las moscas lo más peligroso de esta pelea tío tío Me lo voy a ir a ver. No. No. Dios. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.